En registro de video quedó grabado el robo a ciudadanos en un parqueadero del noriente de la ciudad. Dos sujetos atacaron con arma blanca a dos más que se aprestaban a abordar un vehículo que allí tenían parqueado. Llegamos a recoger el carro y en el momento en que estuvimos ahí para entrar al parqueadero nos llegaron dos tipos en una moto. El pasajero era un muchacho joven, delgado. Se bajó con un puñal y me hizo dos veces, me lanzó el puñal para apuñalarme, para robarme, a lo cual siempre me robó un dinero ajeno. Uno de los sujetos atacó a quien narra los hechos y le hurtó un dinero que según el ofendido no le pertenecía. Yo iba con mi señor padre, que es una persona mayor de edad y delicado de salud. Fuimos atacados los dos y pues papá también hizo el intento de hacer ir al ladrón. Eso fue más o menos 11 de la mañana, el día 25 de diciembre. Pero sí sería bueno que se hiciera algo contra estos tipos. Yo puse la denuncia ante la fiscalía. Las imágenes de los hechos fueron suministradas a la redacción de Enlace Noticias para la identificación de los agresores por parte de las autoridades y de la comunidad en general.